Amigas, amigos, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues una vista, amigas, amigos, de lo que es una parte de El Jardín, Ana María Gallaga, aquí en la ciudad de Pénjamo, hoy en esta noche de martes, de martes 27 de octubre del año corriente del 2020. Pero estoy tomando esta muestra de El Jardín, Ana María Gallaga, para ofrecerles a ustedes una imagen. Miren qué bonito se ve el centro de Pénjamo, adornado con guirnaldas de colores. Y yo, amigas, amigos, con motivo de los, pues ya encima, días de la festividad de muertos. Y déjenme decirles que esto, esto pues está desde lo que es aproximadamente allá el entronque, el entronque con la calle Mina. Aquí hay una persona del coche que nos quiso destantear. Es el enfadocillo de Chuchín Arias. Mírenle, aprecienlo ustedes. Voy a hacer un acercamiento. Ahí va. Ájale, ájale, ya le dimos. A ver, a ver, a ver, a ver. No queremos que salga el feyote de camarillo, hombre. Ese Chuchín Arias vino a descontrolarnos la grabación, hombre. Ahora sí ya. Miren, ahí está el acercamiento. Y aprecien ustedes, pues vuelvo a reiterarlo, las guirnaldas en colores. Está soplando un vientecito, un vientecito helado. Y pues chéquenlo, chéquenlo, qué bonito ondean, ¿eh? Ahí está. Ah, les decía, les decía, esto viene. Adiós. Esto viene, fueron colocadas desde el inicio de la calle Mina. En su entronque, ahí con el puente, con el puente que une a las calles de Aldama y de Goyado. Y pues ahí, ahí en el descanso del puente, fue colocada una gigantesca catrina. Inclusive hemos podido observar que, pues muchas familias están yendo a tomarse la foto ahí a un lado de esa gigantesca y monumental catrina. Vuelvo a girar, les vuelvo a ofrecer lo que es el Jardín Ana María Gallaga. Y enfoco ahora hacia lo que es, pues el final del lado norte del Jardín Ana María Gallaga. Y pues chequen ustedes también, pues adornado, adornada esta zona, también con guirnaldas de colores alusivas, alusivas a lo que son la festividad de difuntos. Y esto se prolonga, aprecienlo, hasta lo que es la calle de Ocampo, aquí en toda la calle Juárez, la calle del Palacio Municipal. Ahí va. Miren qué bonito se ve, amigas, amigos. Precioso, precioso. Y pues aquí, giro y enfoco lo que es el lado poniente, el lado poniente del Jardín Ana María Gallaga. Y los adornos, pues llegan, llegan hasta lo que es la calle Hidalgo. Quiero mencionarlo, amigas, amigos, esta es la primera ocasión, la primera vez en toda la historia de nuestro bello Pénjamo, que se colocan este tipo de adornos para estas festividades de muertos. Y desde luego quiero emitir una atenta y cordial invitación para la oficial mayor, Inés Olivo Macías. Inés Olivo Macías, quien se ha venido distinguiendo, se ha venido caracterizando en su trabajo, por las novedades que nos ofrece, y esto de adornar estas céntricas calles para el Día de Muertos, pues una aceptada y atinada idea. Felicidades a la señora Inés Olivo Macías, que pues se vuelve a anotar, se vuelve a anotar un 10 a su favor. Excelente la idea de adornar con guirnaldas de colores, pues lo que son estas céntricas calles aquí en la ciudad de Pénjamo. Si bien es cierto, no vamos a poder disfrutar al 100%, como estamos acostumbrados, las fiestas de difuntos, pero no podíamos dejar atrás esta gran festividad. Pues hay que echarle los kilos, amigas y amigos, y disfrutarlo al máximo. Hay que hacer nuestros altares en nuestras casas, desde luego recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Y una mugrosa pandemia no va a poder con las y los penjamenses, hombre, así de sencillo. Reitero, felicidades, felicidades a la oficial mayor, Inés Olivo Macías, por esta atinada idea de colocar, pues, guirnaldas que vienen a alegrar la zona centro de la ciudad de Pénjamo. Enhorabuena.